¿Qué tal a todos? Bienvenidos, esto es Savitoys y un nuevo video de Abriendo Figuras. Y como pueden ver, la figura que tenemos para hoy es este Demoniacal Fit Ultimate Time Ranger. Antes de empezar, porque hay mucho para hablar, gracias a todos por el aguante, por el apoyo. Aquellos que son nuevos los invito a que se suscriban, le den like a los videos, así me ayudan a mí a seguir trayendo figuras. Y además así participan de sorteos internacionales. Dicho esto, vamos rápido con este video. Demoniacal Fit, tercera o cuarta vez que tenemos una figura de esta marca acá en el canal. Hay mucho para hablar, vamos a suponer siempre que, bueno, los que ya la conocen, ya la conocen. Empezamos hablando por la marca, una marca tipo SH Figuard, aquel que colecciona SH Figuard. Que empezó hace poco a coleccionar, Dragon Ball, está buscando. Dragon Star, empieza a ver todas las cosas que hay. Encuentra SH Figuard y después encuentra Demoniacal Fit. Lo primero que pensaba yo, digo, ah, bueno, estos son truchos, son bootleg. No. Si yo la tuviera que describir esta marca, calculo que no tiene licencia. Creo yo que no tienen licencia o no tienen los derechos. Pero si yo me animo a decir esto, si yo tuviera que describírsela a alguien que recién está empezando, le tendría que decir, es lo mismo que SH Figuard. Usa los mismos bodies, usa las mismas articulaciones. La calidad es parecida. Incluso hay figuras que son mejores. No la figura, sino lo que te ofrece, a ver, no por la pintura, sino por lo que te ofrece el pack. Pero me animo, me tiro de cabeza y les digo, comprarlo porque es lo mismo que SH. Discútanmelo, si quieren, pueden opinar, cada uno puede opinar lo que quiera. Para mí es SH. Hay algunos bootleg, por ejemplo, hablando de bootleg, no tiene nada que ver. Que son muy buenos, otros que son muy malos, otros regulares. Esto no tiene nada que ver con esto. Esto es una marca, acá dice, de muñeca al fin. Las cajitas son choreadas de SH porque los diseños son muy parecidos. En el SH las hace blancas, con el fondo blanco. De muñeca las hace con el fondo oscuro. Entonces, primero eso. La calidad para mí es, aparte, no la calidad de pintura y eso, sino que los moldes es igual. Después, por otro lado, personaje Ultimate Time Ranger. ¿Qué es esto para ustedes? Perdón, capaz que es un personaje que ya lo han visto todo y que ya lo conocían. Para mí es nuevo. Yo no vi más que lo que se vio, digamos, Dragon Ball, Dragon Ball Z. Los OVA, o sea, las películas. Dragon Ball Super y Dragon Ball GT. Y este personaje nunca apareció. Después estaban los videojuegos. Y después había un par de capítulos así que yo vi que no sé a dónde salieron. En el cual inventaban personajes y todo eso. Pero, básicamente, esto es Vegito Super Saiyan 4. Acá le pusieron Ultimate Time Ranger. Pero esta es la fusión con arcillos y transformado en Super Saiyan 4. Corríjanme, pero para mí es eso, de toda la vida. Bien, en fin. Caja linda. Como dije, es igual a... Ya se me fueron mirando. Tres minutos y pico hablando solo de esto. Caja con el fondo negro. Ventanita en la cual se exhiben parte de los accesorios. Ultimate Time Ranger en la parte de abajo. Fotos de la figura. Acá también. Con distintas poses. Demonía Kalfit. Bueno, tiene todas sus... Sus legales y esas cosas. Pero... Supongo yo que también... Por eso le ponen este nombre. Ultimate Time Ranger y no el nombre Vegito, ¿no? No recuerdo ahora si Goku y los demás sí aparecen con ese nombre. Creo que sí, con el nombre original. No me acuerdo ahora. Pero bueno. No viene el caso. La idea es mostrar qué tal es la figura. El resto es un relleno. Queda muy bueno cuando lo abrís. Sale esta parte del bracito. Queda copado. Lindo el diseño. Nos va a venir en un blister transparente en dos partes. Con una tapa. En el cual se observa todo lo que hay. Contamos con una, dos, tres cabezas, tres rostros extra intercambiables. Cuatro en total. Dos efectos de poder. Y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez manitos intercambiables. La cantidad de accesorio que trae es impresionante, señores y señores. Esto es, debería ser ejemplo para todas las figuras. Cuatro rostros en total, diez manitos, dos efectos de poder. ¿Qué más se puede pedir? Una base, un diorama y nada más. No todas vienen así. Algunas tendrán menos, algunas tendrán más cosas. Vamos a abrir el blister, le vamos a dar luz. Y vamos a analizar de a poquito y rapidito, lo más rápido que se pueda, cada pieza de esta figura, de este empaque. Empezamos con los rostros. Esta figura nos va a venir con un rostro enfurecido, apretando los dientes. Ahí, mirá, el labio inferior está pintado ahí como que le pifiaron un poquito. O no sé, a no ser que sea tipo lastimado, igual no queda mal. Rostro de furia, apretando los dientes. Está muy bueno la calidad, insisto, es quizás sacando, haciendo esa excepción. Que, bueno, no sé si es una falla o un defecto o qué. Es impresionante el laburo que tiene. Lo bien que está. Otro rostro, mirá lo que es esto. Es impresionante. Esto es, ya les digo, SH. No sé si a este se le saca, claro. Se le saca el flequillito y después se le va intercambiando a los otros. Espectacular este rostro. Impresionante. Qué buena calidad. Mirá los arcillos. Súper chiquititos y bien pintados. Tanto lo que es la bolita como la cadenita. La boca, los dientes, los ojos, la línea roja alrededor de los ojos. Que es típica del Super Saiyan 4. Un rostro así, neutro, serio. Muy serio. También impresionante. Me choca un poquito los. Cambia. Cuando le pones el flequillito, cambia. A ver ahí. No me gusta verlo así con el flequillo. Ahí está. Y lo mismo con esta. Y lo mismo con este rostro. Rostro enfurecido. Ahí está. Ven que como que está un... Tiene un pifio ahí. Pero bueno. Después. Tenemos este efecto. Tenemos dos efectos. Son básicamente lo mismo. Nada más que a este le metieron un... Derretieron el plástico así para el costado. Y le metieron esto. Que igual está bien. A ver. Son exactamente lo mismo. Bueno. Uno es un poco más opaco. Pero es esta espada de energía. Es como un... Sí. Una espada de energía. Está normal. Y está con efecto así de... Está bueno. Está... Sí es medio pesado. No sé si le va a jugar en contra esto. Porque es... No. Es livianito, livianito. Tampoco es que pesa... A 200 gramos. Pero... Me parece que se le va a complicar. Ahora veremos. Está bueno. Tampoco es la gran cosa. Tiene unos... Unos manchones ahí. Digamos en color rojo. Está... Está copado. Está bueno. La idea está... Está bueno. Aparte... Nunca lo había visto. Por lo menos yo. Y después tenemos... ¿Qué tenemos? Manito con pulgar. Para darle like o para señalarse a sí mismo. Manito para la... ¿Qué tiene? La teletransportación. Podría ser. Con los dos deditos. Guante blanco. Bastante prolijo. El trabajo de esculpido. Tenemos manos para... Tipo... A ver... Tipo Kamehame. Está buena la calidad. Bueno el esculpido. Manito para el... El ataque del Big Bang. No para... Este era el Big Bang. Sí. Y el otro el Final Flash. Para... Disparar energía. Palma con dedos totalmente abiertos y separados. Tanto izquierda como derecha. Después nos viene con... Esta mano para qué es. A ver en la caja. Esta manito para sujetarle la cara a alguien. ¿Por qué es esto? No sé para qué es esta mano. Sí. Bueno puede ser para energía también. Pero es como que... Nunca la había visto. Esta manito. Así. Y después nos viene con dos manitos. A ver. Esta manito será para los... Que se me desarma todo. ¿Será para los efectos? Esta de acá. A ver. No. Esto es para sujetar algo. Y esta viene también. Y esta viene también... Es distinta a esta. Bueno. Está bueno porque son manitos que yo nunca había visto. Dejamos esto. Dejamos esto de lado porque ya se me fue el tiempo volando. Y vamos con esto. Y vamos con esto. La figura. Como les decía. Un vellito. En su versión Super Saiyan 4. Yo lo veo un poco flacucho. Como que debería estar más grosso. Como que debería estar más grosso. Esto es un DSH de toda la vida. No me jodas. Lo veo un poquito flaquito. Como que le faltan acá los hombros un poco más de volumen. Tiene un rostro sonriente. Así que... ¿Dónde voy a...? Este rostro no me copó. Vamos a ponerle este. De paso. Para el que se saca incluso del sistema. Es igual al de... Al de DSH. Y para el que no conozca DSH. Es este sistema. Muy fácil. Está tremendo el... El peinado. El color. Ven que las piernas son iguales. O 90% parecidas. A DSH. Es muy similar chicos. La calidad. Es muy similar. Es muy similar. Esto es plástico blando. Si tuviera un cachito más de volumen en... En estas partes ya sería perfecto. Al margen de que es una figura que... O un personaje que no es canon. ¿No? Tan mal no estoy. Creo. La calidad se siente muy buena. Muy, muy buena. No tiene nada que enviarle a la ya mencionada. Está muy buena. Che. Me gustó. Y aparte lo que tiene es la originalidad de... Justamente poner un personaje así. Que no... Que hasta ahora nada no existe, digamos. Está muy, muy bueno. Vamos a verlo más de... De cerca. Un primer plano así ya. Vamos terminando. Tiene un fuerte sombreado así. Más oscuro en la parte de abajo. Las botitas. Esto ya dije. Es plástico blando. La cola. También el color. El color es distinto al que ya se vio. Pero bueno. Obviamente también cambia por ser una fusión. Entonces no sé si podría compararlo. Quizás con el de Gogeta. Cuando salga. A ver qué diferencia hay en el tono del pelaje rojo este. O bordo. Está muy bien. Las caras me gustan. Y me gusta la idea. Y me gusta lo que han logrado. Vamos a mostrar cómo queda al lado, por ejemplo, de otras figuras. Como por ejemplo. Goku. Ahí está. Ahí vamos. Primero vamos a decir que mide... A ver, a ver. Acá está. Exactamente son 14 centímetros. Pero si tomamos esta parte más alta del pelo. Son 15,8 centímetros de altura. Con el pelo, obvio. Si lo comparamos, por ejemplo, con este Goku Manco. Le faltan a manito. Si lo comparamos con este Goku. Vemos que está bien. Es apenas un cachito más bajito. Supongo yo. Que por haberse fusionado con Vegeta, que es más petiso. No, la altura es la misma. El hombro queda más bajo, sí. Pero la altura es prácticamente igual. A ver, para que se den una idea. Mira, tenemos a este Stinkor de Motu Revelation. Así queda al lado de un McFarlane Toys. Así queda al lado de una... McFarlane Toys. No, es Mattel. Es Master of the Universe Revelation. Masterverse. Perdón, yo dije McFarlane. Le pifié ahí. Así queda al lado de un Marvel Legends Series. ¿Y dónde está el McFarlane Toys? Bueno, no está acá. Por eso tengo... Tenía ese. Tenemos un He-Man también, que sería lo mismo. Porque el molde es parecido. Para que tengan una idea. Y por último, vamos a mostrar lo que son las articulaciones. Rápido. Son muy buenas. Es lo mismo. Está copiado de SH. La cabeza va a subir y bajar. Esto se mueve solidariamente con los movimientos de la cabeza. Como para permitirle un poquito más de rango. Tiene inclinación leve hacia los costados. Y obviamente giro hacia un lado. Y giro hacia el otro. Eso está bien. Los brazos los van a subir. 90 grados. Sí se podría decir que son 90 grados. 80 y tantos de grados, si querés. Para ser más específico. Tiene la mariposa esta acá totalmente anulada. El hombro debería estar más salido para afuera. Y tener un poquito más de volumen acá. Incluso el hombro, aparte, debería ser más grande. Pero bueno. Lo han hecho así. No queda mal. Pero yo digo que un cachito más para afuera hubiera estado mejor. Va a girar sobre su eje, obvio. Va a girar desde los bíceps. Va a tener dos puntos de articulación en los codos. Y en la muñeca va a girar. Y tiene una bisagra que permite inclinar. Hacia arriba, hacia abajo. Hacia atrás, hacia adelante. Según como lo posiciones. Acá, como les decía, ven. Él tiene ese trabajo. La mariposa esta. Que permite llevar un poquitito más hacia adelante. El hombro. Si es que pones la bisagra así. Tiene más movimiento, ven. Si lo pones así, no. Esto es más que nada para darle. Cuando vas a hacer un ataque. Por ejemplo, con las dos manos. Recuerden que esto siempre lo explico. Suponiendo que hay gente que es nueva, ¿no? El que ya lo sabe. Obviamente le va a parecer ridícula la explicación. Pero bueno, ahí va. Para juntar más las manos a la hora de lanzar. Ponerlo en una pose. O para hacer fotos lanzando un poder, ¿no? Algún efecto de energía. Tiene una unión de bola en la parte superior del torso. Le permite esta inclinación hacia adelante y hacia atrás. Giro no. El giro lo va a tener desde la cadera. Ahí lo pueden ver. Y también va a tener una leve inclinación. Si sumas los dos, puedes tener mejor movimiento. Inclinación hacia los costados casi que no. Y como dije, va a girar, pero desde la cadera. Está muy bien complementado. Está bueno. En cuanto a las piernas, lo mismo. Esto es de plástico blando o tipo goma. Así que está bien. Esta apertura hacia los lados. Che, la verdad que esta figura está tremenda. La traje sin expectativas. Por traer. Por traer una novedad. Algo que no se haya visto. Y me encantó. Está terrible. Hacia adelante. Así va la pierna. Hacia atrás. Va muy bien. No tiene prácticamente giro hacia afuera y hacia adentro en el muslo. Tiene dos puntos de articulación en la rodilla. Y la bota no gira. El piecito tiene inclinación hacia arriba y hacia abajo un poquito. La punta del pie. Y el tobillo tiene este pivoteo. Inclinación hacia adentro y hacia afuera. Sobre todo a la hora de ponerlo abierto de piernas. Que apoye toda la planta del pie. Y ahí te queda. Antes de eso, quiero sacar una duda. Y sacarla a ustedes. Esta duda. Que ahí puse pausa. Y era que sí. Efectivamente. Es muy pesado. Quizá. Deberían usar. A ver. Ahí que. Pero ven. Sí. Si yo lo pongo así. Se va a ir más para abajo. Cuesta. Un toque. Deberían usar. No quiero aflojarle las articulaciones. Ni nada. Deberían usar. Recomiendo usar. Una base. De apoyo. Para ese efecto. Porque es bastante pesado. Pero. La verdad. Está. Está buena la idea. Que le hayan puesto esto. Y. Yo no le puedo hacer esto. ¿No? Bueno. No. No queda ideal. Es nada. Algo que se me vino a la cabeza ahora. Y que dije. Bueno. Lo voy a tratar de hacer. Entonces. Ultimate Time Ranger. Bellito. Super Saiyan 4. Para mí. Pero bueno. Ultimate Time Ranger. De. Demoníacal. Fit. Se me fue largo este video. Pero bueno. Había mucho para decir. Insisto. Para mí es. Muy similar. A SH. Y. Obviamente. Super recomiendo. Porque aparte. Es super original. Esta línea. Hasta ahora. Yo no he tenido problemas. No traje mucho. 3 o 4. Pero. La verdad. Que andan bastante bien. Así que. Espero que les haya sido útil. Este video. Que les haya gustado. No se olviden de darle like. De suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.